Aprobado informe sobre investigación de hechos relacionados con el paro nacional Hasta el fin de semana estaría listo el informe sobre la solicitud de juicio político contra la ministra de gobierno Pleno de la Asamblea debatirá este jueves proyecto de ley para la racionalización, reutilización y reducción de plástico de un solo uso Televisión Legislativa presenta TBL Noticias, Emisión Central Miércoles 11 de diciembre de 2019, saludos amigos y bienvenidos a la emisión central de TBL Noticias Que llega a ustedes a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador Y también nos siguen por internet por tbl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live, enseguida las noticias Les contamos que con seis votos la comisión ocasional que investigó los hechos de las manifestaciones de octubre pasado Aprobó el informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre los 11 días de paralización El documento deberá ser conocido y debatido en el Pleno Nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía la información Adelante En este documento se establece que hubo uso excesivo de la fuerza que se cometieron violaciones a los derechos humanos Y también habla sobre que no hubo suficiente sustento para decir que hubo un golpe de estado En consecuencia de esta evidencia de víctimas, de heridos, pudieran existir casos de uso excesivo de la fuerza Que son de conocimiento público La siguiente conclusión es que hubieron acciones determinadas contra los servicios públicos La siguiente conclusión es que hubo violencia organizada Lamentablemente dentro de los manifestantes también encontramos actores que utilizaron instrumentos de fabricación casera Que también agredieron a agentes del orden y que pudieron generar violencia Hubieron actos vandálicos que afectaron la propiedad privada Que afectaron la estructura económica del país En el informe consta, lo que lamentamos es la ausencia del informe del Centro de Inteligencia Estratégico Que si hubo aquí la construcción de una teoría de golpe de estado No hubo el sustento desde el sector oficial para poder incluir este tema en el informe Porque el señor de inteligencia simplemente con documento secreto reservado Nos dijo que no podía venir Según los comisionados, tras más de 70 comparecencias a esta mesa legislativa Dicen que en este documento se detalla todo el minuto a minuto De cómo se suscitaron los 11 días de paralización nacional Poniendo las diferentes versiones, tanto del gobierno como de los fallecidos De las víctimas, del lado de la policía Y también recomiendan que se observen las recomendaciones de las organizaciones internacionales Las voces también de quienes han pedido separar la justa protesta popular De los actos vandálicos y violentos que condenamos y que pedimos investigar Porque creemos que la genuina protesta popular no puede ser contaminada No puede ser estigmatizada por aquellos actos violentos, actos vandálicos Que ojalá pronto sean esclarecidos por la justicia y por las autoridades Que acojan además los informes de la CIDH y demás organismos internacionales Que velan por los derechos humanos Creo que el informe es un informe que no incrimina Es un informe que saca lecciones políticas Para el ejercicio del buen gobierno Para el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana Que no puede sino sustentarse en la justicia y en la verdad Los legisladores indicaron que hoy entregarán el documento a la presidencia Y esperan que la próxima semana sea discutido en el Pleno de la Asamblea Hasta aquí el informe Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Empezó con la etapa de valoración de las pruebas Dentro del proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político En contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo La presidenta de la Comisión, Joana Cedeño Indicó que el informe será aprobado antes del fin de semana Bueno, el día de hoy aspiramos el poder terminar una matriz Que hemos preparado Donde iremos colocando una a una las observaciones de los asambleístas Aspiramos revisar toda la documentación que exista Y tenemos de acuerdo al plazo hasta el día sábado Porque se solicitaron cinco días adicionales Para poder, en este caso, presentar el informe Al presidente de la Asamblea Nacional Sí, yo creo que una valoración bastante objetiva del tema Más allá de determinar si las pruebas son suficientes o no Es importante decir que los interpelantes solicitaron una cantidad de pruebas Sobre todo pruebas testimoniales que finalmente no comparecieron a la comisión Me parece que eso ha debilitado un poco el proceso del juicio político Sin embargo, nosotros tendremos que revisar toda la documentación A ver si es que en cambio las pruebas documentales Pueden tener la contundencia que de pronto no tuvieron las pruebas testimoniales Esa etapa, esta etapa básicamente es la más importante Creo que se cumplió el debido proceso Creo que se cumplió con los derechos establecidos en la Constitución Como el derecho a la presunción de inocencia El derecho a la defensa Varias reacciones surgen tras la aprobación del proyecto de ley de simplificación tributaria Legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano Mostraron su inconformidad por la inclusión de artículos Que según alegaron no fueron aprobados por la comisión que trató esta normativa El 28 de noviembre con 84 votos afirmativos El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el documento que incorpora 17 observaciones a la proforma presupuestaria El asambleísta Esteban Albornoz recuerda cuáles fueron estas propuestas Elaboradas por la Comisión de Desarrollo Económico Fundamentalmente estuvieron enfocadas para que existan los recursos adecuados para salud Para educación, para seguridad, para las universidades, para los GATS También nos preocupaba la forma en que se ejecuta el presupuesto Y hay observaciones con relación a este tema Una vez aprobado el documento fue remitido al Ejecutivo para que analice estas propuestas Cumpliendo con el proceso correspondiente el documento volvió a la Asamblea Nacional Es así que los legisladores conocieron que el Ejecutivo acogió dos de las 17 propuestas El legislador Homero Castanier comenta cuáles son El tema de la observación 8 frente a la reducción de presupuesto Para que se aplique la ley de erradicación y prevención de violencia de género Y la otra observación es el tema de un ítem que era de cartografía Que estaba puesto 595 millones de dólares No nos supo explicar el Frente Económico la motivación Y han hecho la separación contable de esos rubros Ahora el documento debe ser debatido en el Pleno Donde los legisladores tienen dos caminos Allanarse o ratificarse Según Guillermo Celis, César Ron y Germo y Calle La decisión será continuar con la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Son las dos observaciones que yo he planteado Que las ha acogido Pero no son las únicas Vamos a revisar Y bueno, los 137 legisladores tenemos la responsabilidad con nuestro voto La ratificación de parte de la Asamblea en cuyo caso se necesitan 92 votos No lo veo tan fácil Vamos a ratificarnos en las observaciones Esto es producto de un trabajo y de un análisis Tal como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 102 La Asamblea Nacional podrá ratificar sus observaciones con el voto de los dos tercios de sus integrantes De no haber este acuerdo La decisión del Ejecutivo Entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley Se espera que en los próximos días El presidente de la Asamblea Nacional Convoque a Pleno para este debate El legislador Marcelo Simbaña presentó la mañana de este miércoles su propuesta de enmienda a la Constitución Este documento deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su análisis y dictamen sobre la constitucionalidad de la iniciativa Lo que queremos hacer es que los legisladores, la Asamblea Nacional No sea un simple observador de la proforma presupuestaria y la planificación cuatriomanual Sino que también la Asamblea Nacional y sus legisladores puedan reformar la misma Esto es lo que se persigue con este proyecto de enmiendas Además que en otro articulado también persigue evitar el hiperpresidencialismo Y por último una disposición para que poder disponer recursos en materia de seguridad ciudadana Y en otro tema les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional Tramitará en primer debate este jueves el proyecto de ley para la reutilización de plásticos de un solo uso La sesión está convocada para las 10 horas con 15 minutos El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este jueves 12 de diciembre a las 10 horas con 15 minutos Con el fin de tramitar el primer debate del proyecto de ley para la racionalización, reutilización y reducción del plástico de un solo uso en el comercio Los parlamentarios analizarán el informe que preparó la Comisión de Desarrollo Económico y que tuvo el respaldo unánime de sus miembros La normativa plantea regular la reducción progresiva de plástico de un solo uso y reemplazarlos por productos biodegradables Además de proteger la salud humana, el ambiente y la naturaleza A partir de los 60 días de que la ley esté en vigencia El proyecto plantea prohibir el expendio y uso tanto de bolsas como de envases de plástico de un solo uso en los parques nacionales, áreas protegidas, playas, riberas de río y lagunas Por su parte, en el plazo de 36 meses, estará prohibido fabricar e importar bolsas y envoltorios cuya degradación generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas El proyecto plantea también tareas de educación y sensibilización a través de la Autoridad Ambiental Nacional, el Ente Rector de la Educación, los municipios, los fabricantes o importadores Ricardo Bravo, TVL Noticias Y a continuación amigos, damos paso a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua TVL Noticias Intercultural Comisión Paro Comisión Paro Comisión Paro Comisión Paro Comisión Paro Comisión Paro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Unificó todas las propuestas de reforma. Tenemos detalles con Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores decidió unificar todas las iniciativas relacionadas con las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. Putualmente quedaban paso al pago de pensiones vitalicias a expresidentes y a exvicepresidentes de la República. La Mesa Legislativa también recibió a la Asamblea y Salicio Azuero, quien entregó su propuesta de reforma. La detalló. Señaló que la entregó hasta la legislatura hace más de un año. Y que lo que busca no es la eliminación de las pensiones como tal, sino una modificación a quien la recibe. En mi planteamiento establezco que el presidente o vicepresidente pueda percibir este beneficio a partir del segundo año después de haber cesado en su cargo. ¿Por qué razón? Porque se entiende que los presidentes llegan a tal, a tal, a tan alta investidura, producto de un trabajo y de una acción de vida relevante. Y que a partir de los dos años ellos pierdan ese derecho, conforme lo planteó en el proyecto de ley, para recuperarlo cuando todos los ecuatorianos estamos en condición de ser jubilados, es decir, de jubilarnos quedarlos en cinco años. Posteriormente la Mesa Legislativa recibió al ciudadano Andrés Mendoza, representante del colectivo Somos Más. Indicó que su propuesta sí busca la eliminación del pago de esta pensión vitalicia. O es más importante pagarle a 27 personas que ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su función con el país, y del cual ya se les pagó un sueldo por cumplir las funciones que en algunos de los casos se les encargó mediante el voto y otros entraron por la puerta chica de la democracia. Todos conocemos que no todos los expresidentes que cobran una pensión vitalicia, no todos entraron por la vía legal. Posteriormente la Comisión de los Derechos de los Trabajadores instaló una nueva sesión para arrancar con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. Aquí se plantea el establecimiento de una libreta electrónica, se dijo, para que los afiliados lleven sus saldos contables en cuanto a las aportaciones al IES. El legislador Roberto Gómez entregó los detalles de su iniciativa. No, sino que se convertiría en alguna manera de obligatoriedad hacerlo. Y hay que recordar, inclusive, que la respuesta del procurador está en base al proyecto como originalmente fue planteado. Sin estas aclaraciones posteriores, que era la preocupación del asambleísta Valle, por ejemplo, de que se está registrando algo nuevo que se tiene. No, porque ni siquiera aquellas cosas como la cesantía o las pensiones, que sí se devuelven, aún esas cosas, mejor dicho, aún todos los fondos que van a eso son fondos comunes. Todo es solidario. Recordemos que este proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social pasó ya el primer debate en el Pleno de la Legislatura. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y la Comisión de Soberanía Alimentaria retomó el tratamiento del proyecto de Ley de Pesca tras su primer debate en el Pleno semanas atrás. Mariela Logroño nos amplía esta información. Gracias, muy buenas tardes. A esta hora sesiona la Comisión de Soberanía Alimentaria esto para tratar un artículo específico de esto del proyecto de Ley de Pesca de cara a elaboración del informe para segundo debate. Se trata del artículo 52 sobre hipoteca especial acuícola. ¿Qué dice este artículo? Los titulares de concesiones de zonas de playa y bahía para dedicarse a la actividad acuícola, así como los titulares de concesiones para ocupar zonas marinas en su hábitat natural o en recintos especialmente construidos para dedicarse, podrán hipotecar total o parcialmente el derecho contenido en la autorización correspondiente únicamente a favor de una institución del Sistema Financiero Público Nacional. Frente a este aspecto, Carlos Tamayo, gerente general de BAN Ecuador, explicó que es necesario buscarse un mecanismo de depreciación. Escuchemos. Más allá de establecer el mecanismo de garantizar la concesión de estas operaciones crediticias, deberíamos establecer un mecanismo también para valorarlas. Y un mecanismo de depreciación, por ejemplo, una concesión a 20 años, si ya establezco una modalidad de valor, podría establecer que una operación debería apalancarse solamente por la mitad del tiempo de la concesión, para que la otra mitad sea el contingente, porque tenemos nosotros que conocer que las operaciones crediticias deben de estar cubiertas por lo menos hasta el 120%. ¿Cuáles son estas garantías? Esta fue una de las principales dudas que se generó en el debate al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Por su parte, Pablo Patiño, gerente general de la Corporación Financiera Nacional, dijo que entre estos problemas es que no pueden acceder a créditos, pues no existen estas garantías y transparencias. Entonces yo creo que realmente la problemática puede ser vista en estos dos aspectos, como una problemática de acceso a crédito, o una problemática sobre la definición que es concesión, es inagenable o no es inagenable, es embargable su valor de mercado. Todas las autoridades han coincidido que en la ley se pueda crear un mecanismo que permita mayor viabilidad con respecto a las concesiones. Esto generó críticas al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. La legisladora Verónica Guevara criticó que no haya ese empoderamiento y sobre todo iniciativa desde las instituciones públicas. Esto tras la declaratoria del presidente de la República en el 2017 de la creación de la hipoteca Aguícola. Escuchemos. Nosotros tenemos que responsablemente y efectivamente hacer esta ley, pero si a mí la legislación comparada me dice que Chile pudo y que Perú pudo hacerlo, obviamente la capacidad de darnos los mecanismos son de las instituciones del Estado, en este caso de la banca pública. Nosotros no somos quienes les vamos a responder a ustedes los mecanismos técnicos. Este artículo también trata sobre la prenda aguícola y seguimiento y control de los incentivos que serán analizados con los representantes también de la banca pública y privada que están en estos momentos entregando todos los asumos necesarios a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Esto de cara a la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de pesca. Esta información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Gracias Mariela por el reporte y ahora les contamos que el próximo lunes el Grupo Parlamentario Fronterizo votará el informe sobre el seguimiento y aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo vigente desde hace más de un año. Son 14 las conclusiones generales que plantea el Grupo Fronterizo a la ley creada para favorecer a las provincias ubicadas en la frontera, entre las cuales plantean, por ejemplo, la aplicación del modelo de equidad durante nueve años no ha disminuido la brecha fiscal, conforme lo demuestra el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que ubica a Ecuador como uno de los países más desiguales. La ponderación legal del 150% a favor de la población fronteriza no incide significativamente en la redistribución de los ingresos para los GATS. La Ley de Desarrollo Fronterizo no desarrolla los lineamientos que promueven un modelo económico para la frontera. Existe poca planificación de política pública. Eficiente rol del ente rector de planificación incidió en que no se conformen los comités territoriales intersectoriales. La titular del Grupo, Silvia Salgado, explicó que el tema económico seguirá siendo una deuda pendiente. Sí, atención preferencial, la planificación para el desarrollo, la cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. La asambleísta Rubén Bustamante también coincidió con este criterio. Indicó que la ley pone en evidencia el incumplimiento de recursos y mayor planificación para la frontera. A lo mejor la zona, si me ocurre, la zona franca, que no sea solamente del lado del Ecuador, sino del Perú o Colombia, establezca también una zona de equilibrio económico y social. Con respecto al incumplimiento de las funciones de las entidades a cargo del desarrollo de la frontera, habló el legislador Diego García. Realmente hay muchas falencias. Hay desconocimiento inclusive de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de los gobiernos parroquiales. Hay un desconocimiento total de lo que existe, primero que existe la ley y luego lo que implica la ley. El próximo lunes, el Grupo Parlamentario Fronterizo votará el informe con conclusiones y recomendaciones que serán puestos a conocimiento ante el Pleno. Dicho informe será remitido a las instituciones ligadas al tema. Mariela Logroño, TBL Noticias. TBL Noticias Intercultural Comisión Trabajadores ¿Hasta qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Agenda de actividades. También avanzarán en la aprobación del cronograma de trabajo para el proceso de fiscalización a las denuncias de corrupción en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Será en el primer piso Palacio Legislativo. 14 horas con 30 sesión de la Comisión de Justicia con el conocimiento del dictamen en torno a la objeción presidencial por inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Segundo piso, Palacio Legislativo. 15 horas sesión de la Comisión de Fiscalización con el conocimiento de la denuncia presentada por Adán Agustín Lindau, Coordinador Nacional de Maestras y Maestros por la Revolución Educativa del Ecuador, por los pronunciamientos que realizó la ministra de Educación, Montserrat Kramer, el 20 de noviembre de 2019 en la Comisión de Participación Ciudadana. También el conocimiento de la denuncia pública por una intoxicación masiva en playas Villamil por el consumo de un desayuno escolar en mal estado. Será en el primer piso. Y a las 16 horas con 30 sesión de la Comisión de Justicia para el conocimiento y análisis del informe no vinculante sobre la objeción por razones de inconstitucionalidad y la objeción parcial al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Segundo piso, Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena tarde.